El epicentro, miren, la estrella de cinco puntas que me recuerda, esta estrella de cinco puntas, las cinco revoluciones. La primera revolución, la revolución económica productiva. Producir, crecer, diversificar la economía, crear riqueza para consolidar el socialismo y la justicia social. Segunda punta de la estrella. ¿Cuál es la segunda punta de la estrella? La revolución del conocimiento, la cultura, la ciencia, la tecnología. Invito a toda Venezuela, ahora que vamos al inicio de clases, a arrancarlo con un nuevo impulso, que es la revolución del conocimiento. Tercera punta de las estrellas. Aquí mismo donde llegamos, la revolución de las misiones, la revolución del socialismo en lo social. Precisamente venimos hoy a activar la revolución de las misiones en una nueva etapa de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela. Cuarta punta de la estrella, ¿cuál es? La revolución en la revolución. Pero en el sacudón del Estado, acabar con la burocracia, la ineficiencia y todos los vicios del Estado burgués. Y la quinta punta de la estrella de las cinco revoluciones que ha activado para darle nuevo dinamismo a la nueva etapa de la revolución chavista y bolivariana, ¿cuál es? La revolución del socialismo territorial. Así que bueno, consustanciémonos, compatriotas, todos, con las cinco revoluciones que hemos activado. Revoluciones económicas del conocimiento, de las misiones sociales, del Estado, la revolución contra la corrupción y la revolución del socialismo en lo territorial, que es lo más profundo e importante que tenemos que hacer en todos estos años. Aquí estamos pues en el centro de esta base de misiones socialistas. Yo quisiera darle la bienvenida al gobernador, a su Estado. Gobernador Tarek, haznos una reflexión, ¿cómo marcha este proyecto de la base de misiones? Y luego vamos a escuchar al alcalde.